¡Bienvenido! Ya tenemos novedades y lo primero será corregir algo que dije hace unas semanas. Comenté que los señores de hierro no iban a volver durante la siguiente temporada, pero sí que lo van a hacer. ¿Y entonces en qué te equivocaste? Lo que no va a volver será la carga de hierro que permite jugar con menos 100 de luz. Es por eso que esta semana será la última oportunidad que tengamos por una parte de conseguir el reproche marchito al hacer 500 bajas con esta condición y por otra parte las 2500 bajas para conseguir el emblema. Si todavía no tienes ninguna de las dos, aprovecha. Tenemos novedades también de cara a la siguiente temporada. En este caso nos adelantan cambios que van a hacer en armas y armaduras excepcionales. Ya nos dicen que no son los únicos cambios en armas y armaduras, pero que estos serán los más impactantes. ¿Y por qué? El primero es el susurro. ¿Y cuál es el cambio? Se han dado cuenta de que el hecho de que podamos tener munición infinita con este arma hace que otros fusiles de francotirador se queden en segundo plano. O si me apuro es tercero. Así que la solución será quitar esta habilidad. ¿Sí? Adiós a la munición infinita. A partir de ahora, uña blanca al hacer tres disparos de precisión cogerá munición de las reservas. Es por eso que las reservas aumentarán a 18. Aprovechad hasta el 4 de junio aquellos que tengáis el arma. Pero no, no, aquí no acaba la cosa. El símil de sueño también otra vez tendrá modificaciones. Esta vez el daño de rebote que sufran los jefes se verá disminuido. El daño total del arma no sufrirá grandes cambios, pero aquellos disparos que no sean de precisión estarán más equilibrados con respecto a los que sí lo son. ¿Y tenéis Señor de los Lobos? Pues esa también sufre cambios. Tras los cambios que hicieron en las escopetas, Señor de los Lobos se hizo aún más famosa. La queja generalizada de los jugadores es que cuando se activa suelta a los lobos, el arma es muy difícil de controlar. Es por esto que la activación automática de este rasgo va a ser eliminada. Con la nueva temporada, cuando hagamos una baja, podremos activar el rasgo manteniendo pulsado el botón de carga, algo parecido a lo que hacemos con Luz Directa o Borealis. Por otro lado, el daño en PvE será reducido un 20%. ¿Alguien ha sufrido como yo eso de que estás tan tranquilamente en el crisol y de repente un as de picas te revienta el culete? Bueno, también va a sufrir cambios. El cambio significativo va a ser en Memento Mori, ya que una vez cambiemos de armas, el beneficio desaparecerá. No obstante, volveremos a tener 6 cargas de Memento Mori. Por otro lado, el daño adicional en PvP también va a ser ligeramente reducido para evitar que la máscara de un ojo cuando tiene el beneficio Venganza Activo mate a un guardián de 2 disparos. ¡Pero espera, que todavía hay más! Pasando a las armaduras, hay varias piezas de esas que nos gustan que recuperas super que van a sufrir cambios. La razón principal es que dicen que si hay alguien en tu escuadra que no tenga un equipo de estos, hace que la actividad sea más difícil. Así que van a hacer los cambios que voy a comentar a continuación para que no sintamos que si no tenemos este equipo, no podemos pasarnos ciertas actividades. Por un lado, el casco de Ahamkara, el equipo de Orfeo y Protocolo Fénix van a devolvernos menos cantidad de energía super para hacer que conseguir una super completa tras lanzarla sea más difícil. Fragmentos de Galanor y Ursa Furiosa también van a ser ajustadas para que encajen con los cambios que acabo de comentar, lo que significa también que conseguir una super completa con este equipo va a ser difícil. Y por último, el chaleco wishing de los cazadores. Verá su energía reducida del 15 al 8% al matar de 1 a 2 jugadores. No obstante, comentan que seguirá funcionando de forma similar cuando matemos a 3 o más guardianes. Y de igual forma, en PvE, la recuperación de energía al utilizar este equipo seguirá funcionando de forma similar. Como esta semana no hay errores destacables, ¿qué os parecen estos cambios que he comentado? Hacedmelo saber abajo en los comentarios. Por último, añadir que he estado bastante ocupado en mi día a día y no he tenido tanto tiempo como me hubiera gustado para ir sacando todos esos vídeos que todavía llevo arrastrando. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Espero que tengáis un buen fin de semana y hasta otra.